Y a las 10 de la mañana la vacuna llegaba a territorio hondureño, así nos reportaba en ese momento Fer Guevara de Impacto VTV. Hola amigos de la red de noticias Alba Visión, que gusto saludarles en vivo a esta hora desde Honduras para llevarles un reporte de lo último que acontece en nuestro país centroamericano en torno a la llegada del primer lote de 5 mil vacunas contra la COVID-19 donadas por el gobierno de Israel. A las 10 de la mañana en punto, el avión de la Fuerza Aérea Hondureña proveniente de Estados Unidos cuando hizo escala precisamente en este país norteamericano proveniente de Israel, pues aterrizó en su suelo hondureño para traer este lote de 5 mil vacunas. 2 mil 416 médicos de manera oficial serán beneficiados primeramente con este primer lote que son los que están trabajando en la primera línea. Estamos hablando que son solamente 5 departamentos de los 18 que tiene el país que están siendo pues tomados en consideración, específicamente aquellos centros hospitalarios que tienen salas de cuidados intensivos contra la COVID-19 y aquellos centros también que manejan unidades críticas de pacientes por el coronavirus. Ante esta situación, pues también de igual manera las autoridades gubernamentales han anunciado que oficialmente en marzo, a finales del mes de marzo, estaría llegando pues otro lote por parte de las organizaciones internacionales para tener más vacunas contra la COVID-19. Repetimos de manera oficial, 5 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 para beneficiar a 2 mil 500 médicos de primera línea han llegado a Honduras. Estas fueron donadas por el gobierno de Israel y las mismas serán distribuidas o aplicadas a partir de mañana viernes a nivel nacional, específicamente en algunos centros asistenciales que manejan salas contra COVID y específicamente aquellos médicos que están combatiendo esta pandemia en primera línea. Este es el informe que les puedo brindar en vivo a esta hora desde Tegucigal, Ponduras. Retorno con ustedes a Estudios Principales. Un gusto saludarles.